3 en a row, hat drink Bien, bien, pues mi señor amigo de siempre, Lin García Aquí, en esta que es la pachanga deportiva Tras dos, tres días de receso Descansando Luego del exitoso torneo de verano 2019 Es casi el Summer Tournament Donde ustedes ya vieron quienes quedaron campeones Pero también aquí yo les voy a ilustrar Con gráficas, con fotografías, con videos También como se llevó a cabo la premiación Pero tras este hermoso evento De manera espectacular Gracias a los colaboradores que tuve en esta ocasión Y que más adelante los vamos a ir no solamente mencionando Sino que también entrevistando Y que sin duda fue también algo muy importante El patrocinio pues de nuestros amigos Mariscos Puro Mazatlán Gracias Mono, gracias Rafael, César Los managers que están al tanto Allí en este restaurante De la Tomas Un poquito al este de la 35 avenida Pero también en esta ocasión Quiero agradecer de manera muy importante A nuestros amigos de Guatelatino Esta pues tienda que también les permite A los guatemaltecos Pero también centroamericanos Salvadoreños, hondureños, mexicanos Mandar paquetería Muy rápida y también muy eficiente No solo lo que vendría siendo La venta de productos y servicios Pero también sirven para el envío de dinero A través de Paisa Envío Saludos pues a Guatelatino nuevamente Te repito Mario y Eric Muchas gracias por participar en este Que ya es todo un éxito Un torneo que está creando como un concepto De entretenimiento, de deporte, de disciplina De diversión De manera masiva Juntando a nuestra comunidad Nada menos que en las ciudades Casdelen, el Javapai Park Que se le conoce así A la Javapai Elementary School Donde está pues Este complejo De canchas Que son de softball Pero se convierten Prácticamente en nueve Muy extendidas canchas de fútbol Rápido como lo estamos Viendo también En el fútbol De la mesa Soccer League Que tiene ahí pues Su centro de operaciones En esta temporada Ojo También le agradecemos Puso su granito de arena También su apoyo moral A nuestros amigos Del restaurante Guauchinango Con comida auténticamente De pueblo Y del centro De la república Gracias Alex Gracias al Pelos También Como le dicen También a nuestro amigo Juan Bonilla De el Pues Equipo de No solo El restaurante Guauchinango Que estaba por aquí En mesa Pero También presidente El Pelos De La Scans Del Champion League Así es que Ya De esta manera Es como quiero Agradecerles A los patrocinadores Pero Voy a empezar Con ustedes Acerca De lo que Es Este evento Y que Les quiero Transmitir Segmentos Pues Partes de la Premiación Que en este caso Pues Quedó En la Varonil Adultos El equipo De Balance Bicampeón Porque Pues En esta ocasión Tuve un enfrentamiento Al último Contra El equipo Atlético Arizona Y Pues Al final Quedó Como monarca Como titular Como ganador Fue un juegazo Y los dos finalistas Sinceramente Mi respeto Mi admiración Mi reconocimiento Por Esa Manera De jugar Deportiva Y De Enfrascarse En el campo De acción Para buscar El título En este Prestigioso Ya Evento Que por tercera Ocasión Se lleva a cabo En la ciudad De Scans Del Hoy en día Tenemos la hospitalidad El apoyo De la ciudad De Scans Del Para realizar Este tipo De eventos Y ojo Tenemos pues A los mejores Equipos de fútbol Rápido Que se dieron cita En esta ocasión Y Que en el próximo año Seguramente Pues va A expandirse Todavía más Este Hermoso Torneo Que a continuación Les voy a Mostrar Pues los videos Y todo Lo que Ocurrió En la premiación Del torneo De verano 2019 Los 9 Estás Del Summer Tournament ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!